Oiga, regresamos hasta la conferencia de Pepito, José Juela, adelante. Como se puede, de repente aislados, de repente juntitos, de repente sí, de repente no. Ahí vamos, el programa está maravilloso, ya empezó, ¿no? Y ahí estamos, gracias a Dios, aquí estamos, muy sanos. ¿No eres de los que quiera, Pati, pero para qué? No, 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 para nada, para nada. Yo respeto muchísimo, Pati tiene su idea, Pati tiene su situación de salud actual ahorita, no, pero en ningún momento, no, 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 yo, yo, inclusive estando ahí, pues, platicando, ¿no?, un poquito y estoy hondando un poquito en lo que ella cree y como ella lo cree, pues, es muy respetable y adelante, claro. ¿Qué les ha dicho a la producción? Bien, 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 se han dicho muchas cosas, ¿no? La verdad es que va bien, no hasta donde yo sé, digo, tampoco soy vocero de Masterchef, que quede claro, pero hasta donde yo sé, a los que sí les dio, se están recuperando satisfactoriamente y se están reincorporando al programa. ¿Y qué opinas de otros colegas que incluso se han de alguna manera mofado, burlado de la situación de Pati, justo por esta forma de pensar ella, que ahora... No se vale, no se vale, pues, porque cada cabecita es un mundo, ¿me entiendes?, hay que respetar y si ahorita Pati, pues, le dio el bicho y lo está superando y saliendo adelante, pues, bueno, ella entonces hará, este, ¿cómo decirte?, no se escarmiente en cabeza ajena, ella hará conciencia y entonces, pues, acomodará sus ideas otra vez y todo. Lo importante es que salga adelante, lo importante es que este bicho, pues, ya quede, este, de alguna manera, era erradicado de su sistema y, pues, bueno, que ella, que ella siga pensando lo que piense, pues, ¿qué hacemos?, es completamente libre, exacto. Muchas gracias. José Joel, y como dices tú, siempre hablando un poquito de los mismos temas, pero a ver si hay algún avance respecto a la herencia, respecto al testamento. No, gracias. Ah, ¿verdad? No, la verdad es que no, miren, nos vimos, la gran mayoría nos vimos hace 15 días, hace una semana, hemos estado muy pendientes porque sí, definitivamente, que quede claro, sí estamos dándole seguimiento todos a esta situación, que se ha ido juntando una cosa con la otra, ¿no? Por un lado tenemos a las Aras que andan insistiendo en estas mentiras en donde, Dios mío, yo sigo pidiendo, pidiendo, por favor, que nos indiquen quién asesora a esta niña que detrás de toda esta situación sigue siendo familia, sigue siendo mi hermana, está haciendo las cosas tan mal, ha hecho las cosas tan mal, desde llevarse a mi papá, para tenerlo secuestrado, no darle el cuidado necesario, dejar prácticamente que muriera desahuciado y solito, todo eso que ya sabemos está sobre la mesa y se va a arreglar, ¿ok? Y se estaba arreglando, ahí les va. Legalmente. Exactamente. Ahorita, la última fue, pues, hace dos semanas, tres semanas, ¿no? Más o menos, no sé, como un mes, más o menos, ¿no? Que descubrieron ustedes, lo cual agradecemos mucho, un documento, en donde esta niña ahora dice que nada más ella, que ni yo ni Marisol existimos, no sé si estaba queriéndose tantear a un juez, comprar a un juez allá, pero eso es delito, eso ya lo platicamos. Amén de lo que tenemos que resolver personalmente, esta niña está ya infringiendo en delitos de una situación que, te digo, sin meter las manos, va a acabar en el bote, si insiste en seguirle mintiendo a la ley americana, por amor de Dios. Pero ahí vamos. ¿No iba a haber consecuencias por haber dicho eso, por haberos negado ustedes? ¿Qué ha pasado un tiempo? Eso, exactamente, ya tiene un tiempito. Pero recordemos que seguimos en pandemia y que ahora son vacaciones. Entonces, ya saben que los juzgados y los abogados y demás, nosotros tenemos que ver el poder ir a Miami y justamente aclarar de manera personal, con testamento en mano, por si no les queda claro, que un testamento mexicano es mundial. Ahí empezó, yo creo, todo. Esta gente empezó a burlarse del hecho de que, ay, si en México la ley ni existe. Bueno, sí existe y por supuesto que existe. Y un testamento es aquí y en el mundo. Entonces, en base a eso, nuestros abogados sí nos indicaron que hay que buscar la manera de poder llegar y decir, pues aquí estamos. Los que dicen que no estamos, aquí estamos. Mi madre, mi hermana Marisol y yo, y en base a eso, darle seguimiento. Pero ahorita, te digo, justamente con el hecho de que hubo un rebrote. Estamos en el tercer rebrote, no es semáforos rojos, amarillos, naranjas y demás. Nos seguimos cuidando y en el momento que podamos ir, vamos y les informamos. Estuvo, estuvo, sí, por amor de Dios. O sea, ¿quién le va a creer eso? O un juez de veras americano que no conoce la historia de José Yanel o una persona que se está dejando comprar por las tonteras de esta gente. Y dice, ay, sí, claro que sí, gracias a Dios y gracias a ustedes, ese papel salió a la luz y ahorita dónde está la niña, pero ni sus luces, ¿me entiendes? Pobrecita, pero bueno. ¿Para poder decirle como de un estrategieto ni para poder llamarla? No, no, porque al día de hoy no es nuestra intención. Cada vez que me han puesto un micrófono en la cara durante esta pandemia, yo he dicho, búsquenos, aquí estamos, platicamos, ¿qué se les ofrece, qué necesitan? Nada. Ella insiste en sus abogados, ella insiste en estas amistades muy chuecas que trae ahí de la mano también y pues bueno, pues ya ven, ya ven en lo que van. Entonces, ¿cómo ya no tienen fecha estimada de cuándo puedan hacer este viaje? Nada, 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 nada. Te digo, ahorita en lo que va de agosto, pues que ya está terminando, o no, vamos a ver si mediados de septiembre o finales de septiembre, principios de octubre podemos ir. Es una situación rápida, nada más nos tienen que dar cita también allá, mandarnos llamar y decir, oigan, resulta ser que sí hay familia, y pues que vengan, que vean, firmamos y el proceso sigue. Es decir, solamente con su presencia y el documento que avala tu mamá. Es que le da más fuerza, ¿me entiendes? Obviamente los abogados están trabajando de manera lenta, volvemos a lo mismo, seguimos cerrados, seguimos en pandemia, seguimos en vacación, pero obviamente los abogados dicen, le da más fuerza, por supuesto, y ayuda muchísimo el caso, el que los vean físicamente decir, pues ahí están, la niña esta que está diciendo que eso está solita, pues ahí está la señora y los hermanos, y pues de qué se trata. José, y respecto a Manuel José y... En el momento en que nuestra reportera Roxana Herrera, tú sí eres reportera, le pregunta por este cuate colombiano. ¿Cómo le dices? Brian, Roxana Herrera. No, pero a él... Brian Farnier. ¿O cachetón? ¿Qué importes de eso? ¿Es cachetón, no? Sí, tiene, tiene, esos cachetitos, yo sé.